¡Muy buenas pacientes! ¿Cómo estamos? Hoy os voy a enseñar cómo conectar vuestra PlayStation 4 o PlayStation 5 a cualquier tipo de laptop, PC o Mac. Vamos a hacerlo en un sistema operativo Windows, pero que sepáis que para los que tenéis iMac o MacBook se puede realizar de exactamente la misma manera. ¡Vamos allá! Para empezar, tenemos que ir a una página web que podemos acceder poniendo en Google PS a distancia. Esta página web es remoteplay.dl.playstation.net, esta de aquí que os enseño. Vamos a pinchar en ella para poder acceder y descargar así la aplicación que necesitamos. Como veis, es una página oficial de PlayStation donde vamos a descargar el PS Remote Play. Entonces vamos a bajar y en función de lo que queramos, ya sea PlayStation 5 o PlayStation 4, en mi caso PlayStation 5, pincharemos en cómo controlar tu consola PS5 desde un PC con Windows. Como veis, vamos a descargar esta aplicación que la tendremos un poquito más abajo. Debemos aceptar los términos de uso y clicar en descargar y, por supuesto, aceptar la descarga. Vamos a ejecutar este .exe o .dmg según lo que estemos utilizando Windows o el sistema operativo de Mac. Abrimos la aplicación y vamos a comenzar con la instalación. Se instala prácticamente igual en los dos sistemas operativos, así que no hay problema. Calculará el espacio necesario, instalará, etc. Tampoco nos lleva a mucho problema, ¿vale? Como veis, vamos siguiendo las pestañitas. Es bastante sencillo. Vamos clicando en siguiente. Yo, en mi caso, por ejemplo, lo he instalado en la carpeta raíz que sale por defecto. Y, como veis, tampoco tarda mucho, aunque tardará de diferente manera en función del ordenador que tengamos. Vamos a pulsar en finalizar siempre. Iniciaremos sesión en nuestro perfil de PlayStation Network, como podéis ver a continuación. Yo, en mi caso, bueno, os voy a tapar aquí mis datos, pero lo dejo para que veáis que es introducir vuestro email de la cuenta, ¿vale? Pulsamos en siguiente, vamos a meter ahora la contraseña y pulsamos en iniciar sesión. Ahora nos debería llegar un mensaje. Si tenemos la verificación en dos pasos, lo ponemos y verificamos para que nos permita así conectar con la cuenta y acceder a PlayStation Remote desde el ordenador. Vamos a confirmar y continuar y, evidentemente, seleccionar qué sistema operativo vamos a utilizar. En mi caso, PlayStation 5. Así que clicamos en el icono de la izquierda. Ahora nos dice que para utilizar el uso a distancia hay que activarlo primero en el sistema. Así que tenemos que ir a ajustes, sistema, uso a distancia y activar el activar uso a distancia, valga la redundancia. Así que vamos a nuestra PlayStation 5 o PlayStation 4, en función de lo que estemos usando. Ya os digo, este tutorial vale para todos. Aquí ya tengo la consola encendida. Vamos a ver si no tarda mucho con ese SSD mágico. Aquí ya está arrancando el típico mensajito. Y perfecto, ya lo tenemos aquí. Voy a iniciar sesión pulsando el botón del mando. Ahí estamos. Y ahora nos vamos a mi perfil. Y, evidentemente, como nos decía en la aplicación, tenemos que ir arriba a la derecha, a la ruedecita, que ahora mismo se me tapa con la transferencia de Call of Duty. Es decir, a ajustes, vamos a sistema y desde ahí vamos a acceder a uso a distancia y activar esta primera opción. Ahora nos volvemos al ordenador y pulsamos aceptar. Enseguida se nos va a conectar la consola, aunque supongo que dependiendo de nuestro internet y dependiendo de nuestro ordenador, pues va a tardar más o menos. Recuerdo que vale para ordenador, portátil, iMac, MacBook, PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? Así que, aunque yo lo estoy haciendo en Windows y PlayStation 5, recordad que se puede con todos estos sistemas. Y ya está. Fácil y sencillo. Ya lo tendríamos en el ordenador. Ahora solo hay un problema y es que el mando no funciona. ¿Cómo lo soluciono? Muy, muy, muy fácil, ¿vale? No os alarméis que no pasa nada. Esto se arregla muy fácil. Veréis. Lo primero que vamos a tener que hacer es coger nuestro DualSense o nuestro DualShock 4, en función del sistema que estemos utilizando para conectar nuestra consola al ordenador. Y efectivamente, como os podíais imaginar, va a ser tan sencillo como coger nuestro cable USB-C, ¿vale? Lo vamos a coger por aquí. Este es el que venía con la Play, ¿ok? Todo el mundo debería tener uno. Voy a hacer hueco aquí, voy a quitar la webcam y pongo este USB. Ahí está. Y por aquí se lo pongo al mando. Vamos a ver. Así. Eso es. Ya lo habrá reconocido el ordenador, ¿vale? Y ahora, como os estoy enseñando en pantalla sin ningún tipo de problema instantáneo, vais a ver que se puede perfectamente ya controlar y hacer lo que queramos. Es más, ahora os voy a enseñar que es que es instantáneo, podemos jugar a cualquier juego de la consola en cualquier ordenador que tengamos en casa. Y esto viene muy bien, por ejemplo, cuando hay alguien utilizando la televisión donde tenemos la Play y queremos echar unas partidas. Pero esa persona nos dice que no va a dejar de ver la Play, que está enganchadísimo a Netflix. Así que ya sabéis, chicos, si tenéis un portátil en casa podéis hacer esto o en vuestro ordenador. Y sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo este tutorial porque próximamente os voy a enseñar a utilizar esta misma herramienta para poder jugar en vuestro móvil, en vuestro iPhone, en vuestra tablet, en vuestro iPad, que es ya el Sumun de lo portátil. Muchísimas gracias, no os olvidéis dejar un pedazo de like si os ha gustado este vídeo y por supuesto suscribiros para enteraros los primeros de este tipo de tutoriales que estoy subiendo últimamente. Muchísimas gracias y chao, 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 chao. Chao.